¿Qué es Marlon Televidentes? El comerciante ocurrido el año pasado, en agosto del 2023, del comerciante Alberto Gómez, también es señalado de ser el actor intelectual de los atentados ocurridos a la inmobiliaria Roberto Gliastri. La captura de esta persona se dio a través del GAULA de la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación en el barrio Ciudad Tintal de la ciudad de Bogotá. Esto fue lo que dijeron las autoridades. Precisamente, nuestro GAULA de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de uno de los más buscados del cartel por homicidio en Barranca Bermeja. Es así como en el Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de nuestro GAULA de Policía Nacional, se logró la captura por orden judicial por el delito de homicidio de Oscar Daniel Danilson Cruz Mondragón, conocido en el mundo criminal como alias Nicho, de 36 años de edad, más exactamente en la ciudad, en el barrio Ciudad Tintal de Bogotá. Este sujeto figuraba en el cartel, precisamente de los más buscados en el Magdalena Medio, por el delito de homicidio, en una trayectoria criminal de más de ocho años, asesinando, extorsionando y generando, tratando de generar caos en el área del Magdalena Medio. Determinador, precisamente, de la muerte del señor Alberto Gómez Rodríguez, comerciante, ocurrido el pasado 5 de agosto del año 2023, en el barrio Primero de Mayo, precisamente de esta ciudad. Nicho era el segundo cabecilla del GSO, los de la M, el cual era liderado por alias Marihuana. De igual forma, las autoridades de policía dieron a conocer la captura por parte del GAULA de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en flagrancia, de dos personas, alias Michael, de 24 años de edad, y alias La India, de 22 años de edad. Estas personas, según las autoridades, en el sector conocido como Puente Yuma, de Barranca Bermeja, estaban recibiendo 6 millones de pesos producto de una extorsión a un palmicultor. Las autoridades dieron esta captura en flagrancia. Esto fue lo que dijeron. En este trabajo articulado con la Fiscalía, se logró la captura en flagrancia, en el sector conocido como Puente Yuma, en Barranca Bermeja, de un hombre conocido con el alias de Michael, 24 años de edad, y de una mujer alias La India, de 22 años, en el momento en que se disponían a recibir una suma de 6 millones de pesos, producto, básicamente, de la extorsión a un empresario palmicultor de esta jurisdicción. Esta estructura se caracterizaba porque era el financiador, básicamente, de la subestructura criminal GSO, Clan Golfo, Edgar, Madrid, Bejumea. Es importante manifestarles también que hoy tenemos a estos delincuentes capturados, colocados a disposición de autoridad y esperamos que sencillamente enviar un mensaje muy claro que Barranca Bermeja es una ciudad de bien, de gente pujante, gente trabajadora, que no necesitamos delincuentes y si sencillamente van a persistir, van a ser capturados e igualmente puestos a disposición de autoridad. Por otra parte, las autoridades de policía también dieron a conocer que desde la dirección de Carabineros se logró la intervención de cuatro minerías de oro ilegal en los municipios de Simití y San Pablo, en el sur de Bolívar. En esta intervención se logró incautar cuatro retroexcavadoras y dos motores industriales. Según las autoridades, estas minerías ilegales generaban más de mil millones de pesos mensuales. Con esto, las autoridades dan un golpe contundente contra estas estructuras criminales y también un aporte al medio ambiente. Esto fue lo que dijeron. En una tercera actividad realizada precisamente por nuestra dirección de Carabineros, es importante manifestarles la intervención de cuatro unidades de producción ilegal de oro que generaban rentas criminales cercanas a los mil millones de pesos mensuales. Es importante manifestar que esta operación se realizó en el municipio de Simití y en San Pablo, en el sur de Bolívar. Fueron inutilizadas cuatro retroexcavadoras y dos motores industriales. Se calcula que la capacidad de producción estaba cercana a los tres mil gramos de oro, pero lo más importante para la Policía Nacional es manifestarles que se ha dejado de utilizar el producto que lamentablemente afecta al entorno como es el mercurio. Con la inutilización de estas retroexcavadoras hemos evitado que nuestro ambiente, que nuestras aguas, que nuestros suelos se vean afectados y contaminados por el vertimiento de mercurio necesario para la producción o extracción del oro. Las autoridades aseguran que estas personas capturadas son presentadas ante las autoridades competentes quienes les definirán su situación judicial y deberán responder ante las autoridades por varios delitos. Esto es todo por el momento. Marlon, usted tiene más en estudio. Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio informó con la Cámara de Libardo Rueda. Para Enlace Noticias, Yahaira Porras.